En minuto vamos a hablar, Marcela, ¿eh? Ay, yo quiero hablar ahora. No, no, Marcela, en minuto. Yo quiero hablar ahora. Marcela, por favor, portate bien. Déjeme hablar. Te voy a decir algo, no soy el visto, pero te clavaría con gusto, Marcela. Ay, doctor, doctor. Ay, por favor, Marcela, ¿qué pasa? Vida, mi amor. Sí. Juguemos un poquito, dale. A ver. Decime un trabarenguas. Mi pene. No. Pero pene no es un traba. No, no. ¡No! 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 Marcela. Ahora, ¿ven que vienen complotados los dos? Sí. ¿Ven que vienen complotados los dos? Esa vez fue ella, Santiago. Esa vez está comprobado que fue ella. No. Era un traba que... No, no, Marcela. Marcela. Con esa chacha. Eso no hace eso, doctor. Marcela. Esa cosita no. Hagamos el traba. Por favor. Marcela, por favor. Con eso podés seguir hablando tranquilo. No soy yo, eh. Quiero aclarar. Eso se llama sifoncito. No, no, Marcela. Mirá, Marcela, de verdad. Pero por favor. Mirá, Marcela, de verdad. Para eso. 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 Para eso.